Hospitales del país lucen abarrotados de pacientes con síntomas gripales, pero las autoridades aseguran que no es motivo para alarmarse porque es propio de esta época. Shaira Castillo nos amplía en directo adelante. Saludos compañeras, pues efectivamente los cambios de temperatura que traen consigo estas frisitas navideñas están ocasionando un incremento de las infecciones respiratorias. En el Hospital Robert Reed, Hospital Infantil de Referencia Nacional, aunque no conocen aún el porcentaje que ha incrementado, sí aseguran que ha aumentado considerablemente la cantidad de consultas por síntomas gripales. Gripe normal que tiene, una gripecita que se congestiona de noche. Tiene mucha tos, mucha fiebre, me tose mucho. Tiene una tosecita, pero lo traje para que me lo chequeé. Mucho grito, siento mucho, mucha gripe, moqueando mucho. Al chiquito se le siento mucho muermo. No tengo un porcentaje, pero sé que ha aumentado actualmente. Teníamos que esperar ya el análisis epidemiológico que se hace por semana y por mes para nosotros evaluar qué porcentaje tenemos de aumento de casos de infecciones respiratorias. Es una tradición que los hospitales pues tengamos una cantidad importante de afecciones gripales. El cambio de temperatura pues promueve eso y tenemos una afluencia, digamos, igual que todos los fines de año de afecciones gripales, fundamentalmente tanto en vías aéreas superiores como inferiores. El presidente del colegio médico aseguró que la principal recomendación es abrigarse bien por las noches y en las primeras horas de la mañana, pero sobre todo acudir inmediatamente al médico y no automedicarse. Esto da la información que les tengo, pero el momento retorno con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Shaira, por esta información. Gracias. Gracias.